Esto es Brawl Stars Creí que una primera señal se dio ayer Que algo estaba pasando con los empleados de la Star Park Sin embargo, hoy tuvimos la primera señal Un primer código de las cámaras de seguridad Una vez más, tengo que continuar agradeciendo a los miembros fieles del canal por unirse Y a ti, que siempre vienes, pero no te suscribes Pues hazlo ahora Y si necesitas que la campana te notifique Pues activala para que no te pierdas los videos Y continúes divirtiéndote con nosotros It's all about humanity Percel hace unas horas lanzó una nueva recompensa Para todos nosotros Y honestamente me gustó mucho Porque es algo que sin entrar a la cuenta de alguien lo puedes ver Ni teniendo la necesidad de ver a alguien jugar para que lo use Pero no solo fue un regalo Sino también un código junto a ese regalo Pero antes de empezar Cada vez que la cámara está parpadeando Significa que es una nueva señal Que ahí tenemos una nueva grabación Entonces si al momento que ustedes ingresaron a sus cuentas Vieron que la cámara estuvo parpadeando Pues es posible que haya algo nuevo en la sala de cámaras de seguridad de Star Park Solo que si ingresamos por aquí Tenemos un icono de jugador gratuito Y ese icono tiene un nombre entre comillas Una fecha 04-1195 Y una hora de 15 horas 36 minutos Y 22 segundos ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer Es recogerlo Porque obviamente tenemos que hacerlo Es un regalo de Supercell De hoy mismo Porque A ver Yo creo que se ve muy bonita chicos Es una cámara Pero no es una cámara cualquiera Es una cámara de la Star Park Espero que Vale Recién se puede ver Se me había lagueado un poco el juego Pero aquí lo tenemos chicos Se ve muy bonita No esperé un regalo así Pero genial Espero ya lo hayan recogido ustedes Entonces chicos Esos códigos Lo vamos a ingresar Justamente ingresando A la cámara Le vamos a dar a apoyar Y por aquí chicos Bueno Nos trasladamos a otra dimensión Porque esos códigos Lo vamos a registrar De una vez por todas ¿Correcto? Vamos a esperar que esto funcione Perfecto Que cargue Y Vamos a dirigirnos En Time Coder Una vez que ingresamos por aquí Vamos a registrar 04 11 95 Mientras que por el otro lado Vamos a registrar 15 36 22 Que vendría a ser 22 segundos Le damos en ingresar Y aquí vamos a ver Las grabaciones Le vamos a dar click aquí Y aquí nos presentan Esta primera grabación En la pantalla principal Donde vemos el rostro De león No puedo creerlo Es el rostro de león Chicos Por primera vez en mi vida Estamos viendo El rostro de león No imaginé Que iba a ser De esa manera O sea Cabello oscuro Piel trigueña Está tomando Algo en la mano Que no logro identificar Pero está al costado De algunos chupetines Que ya me imagino Lo que va a ser Así que Vamos a darle play Y ojo Está robando chupetines Está tomando chupetines Gente Y está sacando la lengüita Como diciendo Sabroso Madre Wow Que tal lenguaza sacó Se metió un chupetín En la boca Está viendo que Ha sido sorprendido Y se va chicos Huye con los chupetines Está huyendo Con los chupetines Que ha robado Nuevamente vamos a darle En ingresar Porque necesito ver Nuevamente su rostro De león A ver Esperemos que Ojo Ahí lo tenemos chicos Ahí tenemos a león Es todo un niño Por primera vez Estamos viendo a león Su rostro original Y por aquí vemos Que está sacando Una lenguaza Porque procede A meterse Su chupetín En la boca Mientras tanto Ahí escucha Que alguien le está Llamando la atención Se siente sorprendido Y huye chicos Huye de inmediato Mientras que por aquí Abajo chicos Vemos esta grabación Que al parecer Nita está intentando Llamar la atención De Mandy Probablemente para ayudarle A león A huir con los chupetines Porque obviamente Este es un stand De Mandy ¿Verdad? Mientras tanto Nita ahí diciéndole a Mandy Mandy ¿Estás viendo ese ovni De por allá? Y Mandy dice ¿Qué? Pero si no hay nada No, no, no Simplemente le está ayudando A león A huir con los chupetines Mientras que ahí vemos Los rostros de Nita Ahí tenemos el rostro de Nita Mientras tanto León viene por detrás Pero está huyendo Del seguridad ¿Eh? Esa seguridad Tendrá alguna relevancia En el juego Porque aquí en Star Park Al parecer Está tomando un papel Algo, algo significativo ¿Eh? Podría servir De algo Para probablemente Quizás Este personaje de seguridad Se convierta En un brawler Entonces chicos Ahí logramos ver A los dos brawlers Sin capucha Donde León Básicamente chicos Se encuentra Sin su capucha Mientras que Nita Está con Bueno, con dos colitas ¿Verdad? Apenas vamos revelando chicos A estos dos primeros brawlers ¿Eh? Interesante Interesante grabación Porque nos muestra Por qué León Lleva un chupetín En la boca O sea Cómo él Llega al juego Con un chupetín Chupando Ahí en la boca ¿Eh? Porque obviamente No sabíamos Cómo había acontecido Ese momento Pero ya viendo Esa grabación Pues vemos que Básicamente León Ha robado chupetines En la tienda de Mandy Ahí saludándole Al de seguridad Mientras tanto El de seguridad Se distrae Mira para otro lado Y ahí En ese momento En donde León Aprovecha Para robar Para tomar Tres chupetines Mientras tanto Uno se lo mete a la boca Y ve que El seguridad Ya lo pilló Pues básicamente León Toma vuelo Se va huyendo Ojo eh Con ayuda De Nita Por aquí vemos que Nita Toma Un papel Principal Casi Casi Principal O muy relevante Chicos Porque Sin la ayuda De Nita Esto no hubiera Podido ocurrir Vemos que Nita Está Básicamente Distrayendo A Mandy Miren Ustedes pueden ver Que le está señalando Algo Algo En el cielo Y en el cielo Bueno No se ve nada Prácticamente Verdad O sea Es algo tonto Verdad Para poder engañar A alguien Distraerlo Sobre todo Y mientras tanto León hace de las suyas Toma chupetines Y el de seguridad Ya lo había visto Y empieza a corretear Mientras tanto chicos Que por aquí Por la siguiente grabación Vemos que Bueno Ya esta es una cámara Más amplia Donde Básicamente Se encuentra El de seguridad Por ahí aparece León chicos De la nada Y empieza a tomar Mientras tanto Nita va distrayendo A Mandy Y una vez Que se siente sorprendido León por el de seguridad Pues empieza a corretearlo Y los dos Empiezan a huir Por una dirección En donde En las demás cámaras No se logra ubicar No sabemos Para que lugar No sabemos Para hacia donde Se van Aquellos brawlers Pero Gente Que locura Que locura Nunca imaginé Que iba a ver A los brawlers Sin capucha Ver su rostro Reales Sus expresiones Sobre todo Y como así Ese chupetín Llega a la boca De león Y como así Nita Pues sin capucha Que peinado lleva Algunos decían Que el cabello De Nita Pues básicamente Estaba suelto O atado En una colita Pero básicamente Chicos Ahí vemos que Nita Lleva dos colitas Una locura De verdad Lo extraño De esto chicos Es que Cada brawler Tiene una categoría Diferente ¿Verdad? Mientras tanto Aquí vemos a León Ya con el chupetín Rosado Tal y como aparece En la grabación Ahí con su capucha Bien cubierto Mientras tanto Por aquí Vamos a buscar Anita Y ella Básicamente También se encuentra En cubierta En cubierta Chicos Porque aquí vemos Aquí vemos que Simplemente Se ve una sombra Sobre sus ojos No se ve Que tiene cabello O sea Está bien 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 cubierta Bien protegida Así que Si ustedes Quieren ver Esos detalles Pues simplemente Ingresan aquí Registran los códigos En timecoder Aquí justamente Chicos Y pues nada Pueden interactuar Con esas grabaciones Pueden ver El rostro De León El rostro De Nita Haciendo Algunas acciones Creo que Inapropiadas Para un niño De su edad Y pues Chicos Estamos viendo Que las cosas Se están desarrollando De manera normal Lo ocurrido Con Nita Y León Es un suceso Fuera de lo normal Así que Estaremos atentos Para ver Que pueda acontecer Más adelante Pero por ahora Tenemos Este primer suceso En la Star Park Que Así que Esto quizás Se pueda Unir A una parte De la historia Y pueda servir En un futuro Así que Si tuviste Algo que no vi Pues coméntalo Porque será Muy importante Quizás Descubrir cosas Que llamen Mucho La atención Ya de por si Ver el rostro De León Y de Nita Es sumamente Épico Espero que hayas Disfrutado De este video Déjamelo saber Con un me gusta Y una suscripción Y siempre Dejando tu comentario Del tema Que hemos conversado Hoy Asegúrate De seguirme En todas Mis redes sociales Que las dejaré En la descripción Y nada Gracias por mirar Tengan un resto De su día Absolutamente Fantástico Nos vemos mañana Bye bye I think the girls With their nails done Girls with their nails done Girls with their nails done Dpurrack Dpurrack